Veniendo el tiempo no me voy a ganar un ticket Mucho policián me va a estar esperando a ver en que la caga va a chingar En el sector de plenaria nos mencionamos en el video que íbamos a traerlos a una tienda donde íbamos a comprarnos los uniformes porque ya estamos aquí en la tienda la tienda se llama el RR está aquí en Santana, de hecho el señor nos dijo que tiene muchas tiendas aquí en California y pues nosotros que iba a mostrarles porque nos dijeron le mostraron pues porque el señor también se hace en vivo médico él puede vestir a grupos los grupos que tienen que hablar con él no sé si nosotros podamos ayudarlos y que el señor le pueda dar un porcentaje de descuento por parte de nosotros, pero eso lo vamos a plantear con el señor y a después nosotros le vamos a dar información de eso y tiene un chingo de variedad tiene los zapatos tienen sombreros, tienen botas, tienen de todo tienen camisas, también cosas para una agrupación completa y de hecho venimos a verlos nada más pero aquí tenían otra vez los sacos pero no sé para dónde los me gustaron estos zapatos me miran chidos bueno a mí me gustaron ok bache ahorita les voy a enseñar uno de los sacos este, estos son uno de los tantos que tienen ellos aquí pero bache tienen este, me enseñaron este y de hecho ahorita el que nosotros miramos es diferente este de este está bonito, está bonito pero para mi gusto personal no me gusta pero hay muchas agrupaciones que ahorita andan usando estos tipos de sacos de hecho también me enseñó una de las muchachas este de terciopelo si, de hecho Alta Consigna usa he mirado que usa de este tipo y otras agrupaciones también que la usa ah me va a quedar muy grande pero lo voy a tratar yo voy a servir de sus modelos ahorita si bache, más que a mi yo si lo agarraría lo agarraría más bien pero imaginen si ya hay aquí en sacado con la guitarra no más como para mostrarles aquí vamos a dejarle información del número del señor para que lo contacten bache 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 estoy bien cómodo eh se lo juro que están bien cómodo si está bien gracias y les digo están bonitos a mi me gustan de hecho nosotros yo a lo mejor me voy a llevar estos zapatos hoy ok y miren ahorita la chabrona les voy a enseñar algo más detalladamente porque ya saben que yo soy un poquito se me olvida y la chabrona es un poquito más perfeccionista en estos detalles pero miren guachen aquí tienen también un ejemplo a mi me gusta más o menos esta camisa para un grupo de tres compran tres los uniformes los pantalones están los zapatos y le digo tienen variedad o sea guachen tienen variedad no se hiciera muy largo el video si les enseñamos una por una pero guachen le preguntan a ella me dijera que agarrara un rojo cositas así están bonitas son diseños que están bonitas que ahorita van a añadir con los sacos aquí hay más zapatos de ahí la chabrona también encima y 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 para las damas para las damas también tienen si quieren traer a su chava a su esposa como yo lo traigo miren aquí bota para mujeres también porque tiene un grupo de mujeres Exacto. Esto lo vamos a llevar al área de sombreros, igual aquí los van a ajustar, si les queda grande aquí los ajusten, tienen varios tipos de precios y lo vamos a hacer como un pequeño videito de esta parte de este lado luego oírono si no me caen muy este aquí estamos en la oficina vamos a ajustar a la oficina vamos a ajustar a la oficina aquí también está otra estacion de gocan de coche los sombreros aquí están los precios pero hay de varios precios, así que ustedes pueden ser tienen hasta los rayos miren, se acaban de colentos, se ponen tienen sombrero de charros también ahí para que los chequen, de hecho grabale para este lado, despacito para que vean un poco esto es algo rapidito que nosotros les tomamos desde un pequeño tour, casa del sombrero RR la otra vez que venimos nosotros, el señor nos mostró este, y este fue el que más o menos me gustó a mí, de los que tenía y este más o menos es como mi talla pero estábamos platicando con el señor que en caso de que te vayan a quedar grande de aquí o cortito, a mí me queda cortito de aquí, te lo pueden ajustar, le pueden hacer todo tipo de ajustes, te queda grande yo como estoy un poquito panzón le pueden hacer el ajuste que ustedes quieran eso es lo que nos dijo el señor este fue el que a mí me gustó la otra vez y este creo que sería mi talla nada más que, sí, como que le mandaría yo a escocer poquito más para que lo alargue alargar, ¿no? sí, porque como... a ver, baja la mano a no, bajándola así, pero a ver, sube la ajá, miren ahí se ve sí así que... pero de aquí te queda, ¿te ajusta? sí, ¿no? no de aquí de aquí, de aquí, sí nada más dejen en los comentarios que les parece este tipo más o menos con un pantalón, ¿qué es un pantalón negro o un pantalón gris? ¿algo así? ¿no? así que... así que... dejen en los comentarios que les parece este y de todos los que han mirado también de qué les gusta si quieren saber más información quieren ver más cosas también este... vamos a venir otro día con más tiempo de hecho ahorita venimos así de pasadita pero... nos tomamos dejen en los amigos en los comentarios y nosotros ahí les vamos a estar dando más información ¡Gracias! 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 Bueno, pues, como ya pudieron apreciar en el video fuimos a una tienda donde venden uniformes para agrupaciones y le hicimos este pequeño video no fue un video muy detallado pero si ustedes gustan más información de cualquier tipo ya sea de los sombreros, de los sacos de las camisas, de las botas, de zapatos lo que ustedes quieran, déjenos saber en los comentarios para así poderle nosotros grabar otro video más detallado entonces, la tienda está muy buena está recomendada, se llama el doble R si ustedes llegan a marcar a la tienda y piden información que van recomendados por los amigos los chavalones de hecho, hoy que fui yo me compré estos zapatos y le watchen por ahí creo que las chavalones ya se los enseñó también anterior yo me los compré estos hoy y están muy cómodos están de excelente calidad y traen como algo, como un colchocito acá abajo que uno que está parado por muchas horas te ayuda y a mí en lo personal me gustaron entonces, la tienda es muy recomendada 100%, les voy a repetir si ustedes quieren más información detallada de precios o dudas que ustedes tengan déjenos saber en los comentarios y con mucho gusto volveremos a hacer otro video también, la tienda hace envíos a México así que para toda la raza porque sé que mucha gente no sigue de México si quieren mandar a hacer sus trajes o quieren comprar todo para su grupo ya sea botas, sombreros, zapatos, lo que sea ahí pueden contactar a la tienda y ellos le van a dar información más precisa y les voy a repetir tienen envíos a México y a cualquier parte del mundo si ustedes quieren así que déjenos en los comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!